Buenos días, 6 con 17 minutos, vamos a darle un vistazo a territorio nacional en este lunes, vamos iniciando la semana y la información es la siguiente, seguimos con el arribo de sistemas frontales y vamos a continuar con él incluso aunque entremos en primavera, ¿por qué? Porque la temporada de frentes fríos va de septiembre a mayo de este año, en mayo iniciamos la temporada ciclónica y va de septiembre a noviembre que finaliza oficialmente en ambos golfos, entonces bueno, ahorita lo que estoy diciendo es lo siguiente, las temperaturas ya están en aumento, ya estamos en esta transición hacia la primavera, los sistemas frontales siguen llegando pero ahora favorecen vientos, esto está en Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, ya como tal un muy marcado descenso térmico, no, al menos este que es el número 43, no, tenemos una corriente en chorro subtropical cruzando prácticamente de oeste a este que es nublados en niveles medios y altos y vientos fuertes, esto también se sigue desplazando de oeste a este, sobre todo a la frontera norte del país, frente frío número 42 de la temporada estará sobre el noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con bajas presiones, es decir, tienen un temporal de lluvia, ya lo veíamos que en Texas se manifestaron los tornados, los torvinos, las solvaneras, todo esto se debió a las líneas secas que también estuvieron presentes hacia el norte del noreste y esto continuaría como además actividad de lluvia, y de centro a sur los cielos están despejados y las temperaturas, usted ya lo vio en las playas, está muy, muy caluroso, pero sí, quedamos en casita, por favor. Vamos a ver ahora los termómetros en Tijuana, llegaremos a 13 grados centígrados con el arribo de un nuevo sistema frontal, hay pronóstico de lluvia, 7 grados la mínima, Mexicali con vientos fuertes, 24 grados por la tarde, Hermosillo, Sonora, 29, Chihuahua, Capital, despierta en 9, llegaremos a 26 y Monterrey, Nuevo León llega a 30 con mínimas de 17. En Mazatlán, Sinaloa, 25, Durango, 28, es una mañana fría en Durango con 5 grados, Zacatecas, 7, y San Luis Potosí y la tierra de Stahl, 9 grados centígrados esta mañana, máximas de 31, La Paz, Baja California Sur, 28, con cielos parcialmente nublados, Puebla, Quechuelas, Puebla, máximas de 27, con mucho solecito, mínimas de 10, Acapulco, Guerrero, 27 grados centígrados, usted lo sabe, todo el año es igual, Vallarta, 26 grados centígrados, al igual que en todas las zonas centrooccidente, 27 grados también en el bellísimo puerto de Tampico, Tampico, máximas de 27, mínimas de 13, también se mantendrán similares en Ciudad de México, 31 grados en Querétaro y en Guadalajara, en Veracruz, 28, Villahermosa, 36, Campeche, 34 y Mérida, se va la Blanca Mérida a los 36 grados centígrados, una sensación térmica llegando casi a los 40 grados para el día de hoy, Tuxo tiene Chiapas igual, hay que mantenerse muy bien hidratados, Oaxaca llegará a 32 grados centígrados y Cancún se quedan los 29, mi queridísimo Kike, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información. 7 con 9 minutos, muy buenos días, good morning, ya es momento de iniciar con la información, mucha gente se va levantando, yo lo sé, camita rica, pero mire, ¿qué va a pasar en territorio nacional? Nuevo frente frío está rondando el noroeste del país, por tanto hoy esperamos lluvia muy al norte de Baja California, todo esto además, los nublados vienen acompañados de vientos 60, 70 kilómetros por hora, es decir, vientecillos fuertes, esto está presente en toda la parte noroeste, corriente en chorros o tropical, Sammy, ¿qué es eso? Es nubosidad y niveles medios y altos y además vientos asociados, esto corre prácticamente de oeste a este, cruzando la parte noroeste y norte del país, baja presión con frente frío número 42 en la zona norte del Golfo de México, estará favoreciendo nublados al norte de Tamaulipas, norte de Nuevo León y continuaremos con vientos arrachados también en el noreste del país y todo el contraste está de centro a sur, ¿por qué? Porque hay sol y hay calor y hablamos de 30 a 35 grados centígrados y en el sureste mexicano y el Caribe hablamos de 35, una sensación térmica de 40, esto así iniciamos la semana y prácticamente así la vamos a finalizar, porque además estamos en una transición importante hacia la primavera, ya en unos días estaremos cambiando completamente las temperaturas máximas y mínimas, vamos a ver ahora los termómetros en la Ciudad de México, capitalinos, despertamos en 11 grados centígrados y llegaremos a 28, hace calor, yo lo sé, hay que tomar agüita, cada hora recuerda estarse hidratando muy bien, lunes, martes y miércoles nos vamos así, se lo adelanto prácticamente toda la semana, vea bien, a detalle, ahora en Guadalajara, Jalisco, los tapatíos, con mucho solecito, máximas de 31 grados mínimas en los 8, nos vamos para lunes, martes y miércoles con excelente clima, excelente, excelente, sol y no se va a asomar en toda la semana ni una sola nubecita, ahora Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón, buenos días, hoy despertamos también en condiciones que han favorecido el calor, 17 grados fresco, pero por la tarde sus 30, sus 33 grados centígrados, nos vamos así para lunes, martes y también para el día miércoles, sin cambio, se lo adelanto, hasta el viernes, en Querétaro, que le encanta mi queridísima Stahl, fíjense nada más, vamos a temperaturas mínimas de 10 grados centígrados y llegaremos a 31, también en Querétaro, las mínimas aumentan y el calor también, entonces hay que mantenerse hidratado mi queridísimo Kike, ya estamos a nada de iniciar la primavera, vámonos contigo. Antes de irnos vamos a darle un vistazo a territorio nacional, lo que va a suceder con el arribo de nuevo sistema frontal es otra vez lluvias hacia la parte norte de Baja California y Sonora, estas lluvias estarán desplazándose hacia el oeste, hay vientos que están oscilando 60, 70 kilómetros por hora, tenemos una corriente en chorro cruzando también esta parte de Baja California Sur, favoreciendo nublados y continuaremos, esto es importante que usted lo sepa, de centro a sur, sureste y suroeste, con temperaturas de 30 a 35, 40 grados centígrados, hacia donde los 40 a la Blanca Mérida, en Tabasco, en Chiapas, lugares donde estamos acostumbrados a estas temperaturas, centro occidente, Valle de México y oriente del país de 25 a 30 y el noreste del país al igual que el noroeste y el norte continuarán con estos vientos que siguen oscilando 60, 70 kilómetros por hora, favoreciendo torbellinos tolvaneras y un temporal de algunas lluvias en puntos del norte de Baja California y en puntos del noreste del país. Bueno, vámonos ahora a un corte comercial y regresamos con más. No le cambien.